Música Muy buenas chicos, como estan? Hoy esta es un nuevo video Y este video es sobre Mi especial 200 suscriptores Bueno, en este especial Se va a tratar sobre un Preguntas y respuestas Quiero por favor que en la caja de comentarios Me comenten Sus preguntas Algunas dudas que tengan No sera solamente sobre Mi vida personal Si quieren, tambien pueden hacerme sobre Youtube Sobre mi que grabo O si, sobre mi vida tambien No, tambien no les puedo decir que no Pero ahi es su decisión Bueno chicos, este especial es sobre los 200 Suscriptores Yo se que ya tenemos mas suscriptores Como 230 Pero no importa A mi me gustaria mucho hacer El especial 200 suscriptores Por que? Porque les agradezco mucho Llegar a esta gran cantidad Y yo se que podemos ir por mas Y podemos lograrlo Bueno chicos Creo que ya le he comentado todo Por favor Comentenme Ponganme sus preguntas Yo les voy a responder todas en el video Tal vez, pero tal vez Voy a estar acompañado de mi Amigo striker Tal vez, no es seguro Pero en el video voy a poner Todas las preguntas que me hagan Todas No voy a dejar ninguna Bueno Bueno, ya tambien si algunas son un poquito absurdas Pues no las voy a poner Pero en si Voy a poner todas Bueno chicos Creo que esto ha sido todo Y hasta aqui me despido Y adios Adios ¡Gracias!